Comentan En la Ciudadal 50 Oiga, estamos ya Transmitiendo completamente en vivo Para nuestra página de YouTube Chequenos, chequenos ahí en YouTube Váyase ahorita corriendo Abra el YouTube Y búsquenos ahí en Como Marco Zavalo, como el moño Cualquiera de esas dos funciona Ahí búsquenos, ahí nos va a encontrar En nuestra página de YouTube Ya estamos completamente en vivo Esperando nomás a que Lleguen ustedes, oiga, para empezar a saludar a la raza Ahí estamos ya, eh Vámonos con la Mac Tendencia, oiga, que es traída a ti Gracias a una cortesía de McDonald's Tus favoritos siguen tan deliciosos como lo recuerdas La clásica Big Mac, la Quarter Pounder With Cheese, los Chicken McNuggets O la del Filet Offish Ay, qué rico se me antojó, oiga Y bueno Lo que está sonando ahorita en todos lados México, Estados Unidos Y en varias partes del mundo Es la confirmación del romance entre Belinda Y Cristian Nodal, oiga Esto fue un colapso para las redes sociales Más allá de felicitar, oiga A esta pareja Recibieron comentarios Memes Y yo creo que el tercero que entra en esta relación Es Lupillo Rivera, ¿no? Que lo tuvimos hace algunas semanas En una, en un meet and greet Aquí por Zoom Con ganadores De aquí de 99, 7 de la invasora Y pobrecito Lupillo Rivera Al Toro del Corrido Le han estado tupiendo Gacho, oiga Meme Pero bueno, eso es lo que se sabe hasta el momento Que el tercero que se sabe hasta el momento ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Cómo están? Buenos días, perdónenme, estoy aquí como secretario ¿Cómo me les va? Saluditos a toda la gente que está con nosotros A Juan Pablo Pineda Isaías Escamilla A todos los de A los guardias internos de frianza A mi compa Alex Daniel López, Enrique Díaz El Bocito Alejandro Bolaño, saludos compa Alex Aquí estamos ya con Toño, Pepito y Flora Ahorita vamos a salir acá al aire Este, para que Para que me escriban sus saluditos Ahorita cuando estemos al aire ¿Ok? Para que me echen el grito Machín Rín Saludos Braulio, Antiveros, hasta San Isidro Mi compa Paz Castillo Aquí andamos al 100 viejo ¡Ahora voy! Muchas gracias Saludos mi monja Te escucho El diario de trabajo De Cocinero de Tijuana Saludos a todo tu auditorio Ponte una canción de Joan Sebastián Saludos, muchas gracias Saludos, saludos, saludos Saluditos Y tú que solo pensas ¿Quién está escuchando? ¿Y de dónde nos están escuchando? Ahí vamos al aire Ahí vamos, ahí vamos Déjenme los muevo un poquito para acá Ahí estamos, ahí estamos Sin decirme Nada Oiga, estamos Le quiero recordar que estamos ahorita en vivo A través de nuestro canal de YouTube Búsqueme como Marcos Zavalo Con el moño Mi compita Alejandro Bolaños Saludos para el pelón Dice Mi compa Paz Castillo Saludos Saludos al Masisi Dice Moño Cachete de Torta Cubana Saludos a mi compa José Hernández Que nos escuchan allá en la ciudad de Tijuana Muchas gracias María Ambriz A Braulio Antiveros Le mandamos un saludote A Juan Pablo Pineda Saludos, dice Para todos los internos de Frialza Los guardias internos de Frialza Mi compa Ramón Cervantes Dice Moñita, ¿cómo estás? Mándale un mensaje Dice No sé si ya lo leíste Pero te lo repito Hoy juegan mis tigres Contra tus chihuahuas Dice Ramón Cervantes El próximo lunes Échale mi moño Saludos desde TJ Mi compa Ramón Galavis Mucho Ramón el día Oiga, ¿eh? ¿Qué les está pasando? Saludos para Eric Para el Roger Para Tío Santiago Para Arturo Y para Alan Que andan dándole duro Al Gal Dice Un saludo más Para el chino Ya está, mi hermano Aquí andamos con Toño Pepito y Flor Quiero recordarle Que usted nos puede escuchar A través del triple W.invasora997.com También nos puede escuchar A través del TuneIn Radio En la aplicación Radio FM De tu celular O en la aplicación oficial De 997 La Invasora Descárgala ¡Es gratis! ¡Amano! Es que si ustedes Escucharan todo lo que yo Escucho aquí en mis orejas Oiga, a la hora De que estamos al aire Me entenderían ¿Por qué me pongo Así tan Tan violento? Pero aquí andamos Oiga Aquí andamos Con Toño Pepito y Flor ¿Cómo están? Edgar López Ayer no me pusiste mi canción Si te la puse, brother ¿O no? Pero creo que si te la puse Creo que si salió Con Toño y Pepita es todo Oiga, para los que van llegando Acuérdense, denle like aquí al video Compartan este video, suscríbanse Aquí al canal, es bien importante Para que estrenen los videos En vivo que hacemos todos los días Acuérdense, los videos son A diario, a mediodía A las puras doce, hacemos los videos en vivo Déjenme, abro acá la ventana Para que se vea un poquito más Ahí está Que se vea un poquito más clarito Ahí está ¿Qué diferencia? Saludos para Colima, compa Héctor Juárez Dice, no era la de los buquis Pero antier sí Ni pa... Parezco secretaria de esas de... De las que están allá En Palacio, en Tijuana A veces ¡Ya llegamos a los nueve mil Suscriptores! Muchas gracias Oigan Para los que son nuevos Aquí en este rollo de los videos Les he estado prometiendo Que cuando lleguemos A los diez mil suscriptores Vamos a regalar algo Ok, vamos a hacer así como una tipo rifa Un sorteo Cuando lleguemos a los diez mil Nos faltan mil todavía Pero es importante que... Ay, güey, espéreme Muy bien, amigos Tenemos ya lista la información De las garitas Recuerden que estamos Completamente en vivo A través de YouTube Búsquenos como Marcos Zavalo Como El Doño Así búsqueme Y ahí me va a encontrar ahorita En YouTube San Isidro Tiene dos horas de espera En su fila regular Una hora treinta En Red Lane Sentry son quince minutos Más de una hora Para cruzar caminando En Otay Tres horas en la normal Tres horas Red Lane Sentry son veinte minutos Para cruzar caminando Es más de una hora Ya regresamos No le muevas Ay, Dios ¿En qué estábamos? Compa Blas Báneme un saludazo Palcón Pajaro Y Palbombas Radicando en San Diego Es todo, mi hermano Puro San Diego Eh, ya mejor dame el regalo Y si yo te escucho a diario ¿Qué pues? No las pone, pariente A mí me debo una canción Del viernes Ay, hijo de su madre Pues es que me las piden Después de las doce Acuérdense que es de diez A doce Las complacencias Son de diez A doce Ok Pues es que Oígame Luego Pues luego Y oiga Me la hacen de emoción Y pues Pues que show Ya me siguieron En el Instagram Acuérdense que estoy como Al aire con el mono Al aire con el mono Ahí me pueden seguir De volón Pin pon De volón Pin pon Dice Pónmela el próximo viernes Te la pongo mañana Vamos por los diez mil Ibar García Muchas gracias Miren si Cuando lleguemos A los diez mil Suscriptores No sé que les voy a regalar Todavía no se me ocurre nada Pero vamos a buscar Algo Ok vamos a buscar algo Que yo les pueda dar a ustedes Igual ustedes me pueden decir Le compartí a mi mamá Dice que le mandan saludos Saludos hasta Mazatlán Para la jefita de mi compa Paz Castillo Puro Mazatlán Saludos hasta Mazatlán Moño Cachetes de torta Cubana El chiquito Ese Ese ya es de ustedes Oiga El chiquito ya es de ustedes Como para que lo rifaría Saludos Desde Gainesville Florida Mi compa Henry Vázquez Muchas gracias Y la estrela de la chiva Se lo ata Es todo Tú muy bien Dice Una foto de tu proceso De tu dieta Eso se las puedo dar Así oiga No pasa nada Dice Estoy feliz Viene mi gemela de vacaciones A Tijuana Es todo Muchas felicidades Herminia Dice Buenas tardes Salió Salió Fes de Tijuana A veces Un saludo para mi amor Alberto De parte de María Morales Saludotes Muchas gracias Y Y Como les decía En cuanto llegamos a los 10 mil Ya le pegamos a los 9 mil Ahora queremos llegarle a los 10 mil Yo sé que es mucho Pero Yo sé que si se va a poder Yo sé que si se va a poder Porque yo confío en ustedes Muchas gracias A la gente que comparte los videos Ahí para que le peguen like Aquí al videíto Y hoy juegan los perros Hoy juegan Mis Cholos Contra Contra los tigritos Contra los hijos de los pumas Ustedes que creen Que vaya a pasar el día de hoy En el estadio caliente Va a estar bueno Va a estar bueno el juego Va a estar buenísimo Dice Aquí andamos en Pahue Mi compa José Luis Rosarito Vector Saludos Norma Hernández María Ponce María Morales Dice Saluditos Muchas gracias Muchas 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 gracias De verdad Y de todo corazón Les agradezco Que siempre estén aquí conmigo Que se echen la vuelta Y que aguanten aquí Mis tarugadas Oiga Yo sé que no es fácil Estar aguantándome Mis Mis ocurrencias Pero Ahí vamos Oiga Ahí vamos Gracias a Dios Este Que les iba a decir Que les iba a decir Daniela Princess Saludos Si no te olvides de mi canción Ya está Daniela Ahorita digamos Que podemos hacer Acuérdense que Las complacencias Son de las 10 de la mañana A las 2 de la tarde Ok Saludos a la familia Escamilla Allá está escondido Les mandamos un saludote Gracias por estarnos viendo Acuérdense que las complacencias Si son canciones viejitas Son Son este Canciones De 10 a 12 Perdón Y a veces me las piden después Y pues no las alcanzo a poner Oiga Porque ya no puedo Ya la computadora Ya no me deja Me dice No moño No puedes Cálmate Pero A las Que te gusta A la 1 a 45 Tenemos también El tambache Ok También Ahí también Me pueden pedir Algo Eh Que dice por acá Que dice Que dice Es que me están llegando Me llegan mensajes Por acá también Oiga No volteó No volteó Es que iba alguien Ahí en el pasillo Compalfredo Ah Me está diciendo Chango Méndigo Ponle la de No te contaron mal A Lupillo Rivera No te contaron mal Si nos besamos Que feo Que feo su caso Chihuahua Dice Amaneciste muy guapo Muchas gracias Mucha 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 Gracias 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 De todo corazón Se los agradezco Thank you very much A ver Por acá nos llegan Más mensajes Dice que quieren Saludos cachondos Los mandamos Cachondones Ahí vamos Ahorita al aire Unos cuatro minutitos Y salimos José Luis García Soy tu fan Número uno Yo también Soy tu fan José Luis Me gusta Como me prepara La torta cubana Con mucha carne Y chorizo Un saludo Para Melisa Dile que la amo De parte de Compa Edgar López Saludos Saludos Para Melisa Muchas gracias Por estarnos viendo Eh Dice Ay 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 Dios Ay Dios Pues ya ven Que quería Asaltarnos A estos A estos muchachos Y Dicen Que ha fallecido Me llegó un mensaje Ahorita en el whatsapp Diciendo que ya había fallecido No sé si sea verdad o sea mentira Pero Bueno pues que gacho ¿No? Hay que portarnos bien Oiga Hay que hacer las cosas bien Porque está caramba Está Carambolas No te contaron mal Ya se me quedó esa rola Ya Que pasados de rosca La neta Ya compartieron el video Acuérdense Tienen que compartir este video Darle like Suscribirse Aquí al canal Que es bien importante Gracias a Dios Ya le pegamos A los nueve mil Ahora vamos Por otros mil más Para llegar A los diez mil Yo digo que si La armamos De aquí a diciembre Cuando lleguemos A los diez mil No se me va a olvidar Vamos a A este Vamos a A rifar algo Aquí en el canal Para ustedes Nada más Para los veintinueve Que están ahorita Aquí conectados Conmigo Las veintinueve Personas que me están Viendo Va a ser con ustedes Y con los que se vayan Agregando Ok Para Porque acá Acá al aire Cuando Cuando regalamos cosas Son miles De personas Las que nos escuchan Y las que tratan De llamar Y aquí nada más Vamos a ser ustedes O sea que la La posibilidad de ganar Va a ser Va a ser altita Ay Dios Ahorita vamos a mandar Un saludo bien cachondo Van a ver Van a ver Van a ver Van a ver Dice el presidente Donald Trump Que va a haber Vacuna contra el COVID-19 Antes de las De elecciones Ustedes creen que sí Creen que sí Saquen la vacuna Antes A ver Vamos a ir con los Saluditos ya Vénganse para acá Conmigo Moisés Enciso Hola Buenos días Dice una canción De La Ráfaga María Agramont Saluditos Ahí vamos En un minuto Un minuto Vamos al aire Ok Yo Quiero Pedirte De rodillas Que Me des tu amor Toda la vida Ahorita Me han estado diciendo Que la dieta Sí está funcionando No sé Yo lo he estado sintiendo En la ropa Pero Pues ustedes son los Que tienen la última palabra Ahorita Subí una foto Ya de cuerpo Completo A las historias De Instagram Si la quieren Checar Búsquenme Como Al aire Con el mono Así me pueden Buscar en Instagram Al aire Con el mono Ok Yo Mi vida No quiero ser Lo tienes El rey De mil Corona Y aquel galán Que le quiera entrar Sobre mi persona Oiga Le mandamos saluditos A María Agramont Que nos están viendo Ahorita Aquí a través De YouTube Muchas gracias A mi copa José Luis Dice que le duele la cabeza Pues siéntese Compa Ya párele Moisés Enciso Le mandamos un saludo A mi copa Gerardo Quiñones Dice Rifa una camisa De nuestro equipo Favorito De fútbol Simón Si se arma Si se arma Oye pero Y las mujeres Que no son futboleras Dice Una de Carlos Y José Para mañana Ya está mi copa Gerardo Quiñor Dice un saludo Para los de Vascor Aquí andamos trabajando National City Muchas gracias Saludos a Yasmín Verazalud Dice A todos los panaderos Del Florido Palmas Al Gordo Mi papá Nacho Manuel Al Pedrini Que hoy descansa Méndigo Huevone Dice Mándales un besito Ahí les va Gordos Saludos para el Cholo De Tijuana Dice Anda Crudo Mándales saludos A mi esposa Elizabeth Dice Mi compa José Luis Gracias a la gente Que nos está viendo Ahí en YouTube Y tenemos unos saludos Oiga Me pidieron unos saludos Bien cachondos Para Cintia Y para La negrita Palafox Quiero decirles Chiquitas Ustedes que están Sentadas Ahí ahorita En la oficina Con el aire Acondicionado Vamos a continuar Aquí otra vez De 99.7 La invasora Les recuerdo También estamos En vivo A través de YouTube Un beso Para ustedes Dos Guapuras Bellezas Les mandamos Un saludote A Moisés Inciso Dice Y la gorra Donde la dejó Pues no Yo no traigo gorra Saludos para mi mamá Que está haciendo comida Se llama Luz María Saluditos De parte de Carla Verdugo Con el Muy bien Esto 99.7 La invasora Ahí estamos Ahí quedamos Con los saluditos Muchas gracias 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 Pero imagínense Aquí me siguen Por ejemplo De la América De los cholos De las chivas He mirado También Que me siguen De Que otro equipo Más De León Ah Que más Que más Que más Que más Son varios Oiga Son varios Entonces Tendríamos que Rifar muchas camisas ¿No? O tendríamos que A lo mejor Elegir Elegir Nomás una Y decir Sabes que Rifamos una De los cholos Un ejemplo Pero Yo Si me látriga Eso de la De las camisas Que les parece Si mejor Voy a ver Si me consigo Unas camisas De aquí De la invasora ¿Qué les parece? Es más No van a decir Nada Yo tengo Unas camisas Unas polos Son talla Son talla M Cuando yo era Delgadito Esas Están nuevas Oiga La usé una vez Nada más Dicen Aquí el moño Y dicen Acá la invasora Si quieren Y si ustedes Aceptan Cuando lleguemos A los 10 mil Suscriptores Puedo rifar Una de esas polos Es una blanca Y una roja Ya no más Que ustedes me digan Simón si se arma Y la rifamos Oiga La rifamos Entre ustedes Nada más Los que me siguen Aquí en youtube Ok Que dicen La polo Luego que esté Ahí en mi casa Se las voy a mostrar Pero en un lado Tiene el logotipo De la invasora Y del otro lado Dice el moño Para que los confundan En la calle Y digan Que soy yo Pero si ustedes Quieren Si ustedes Quieren La 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 aventamos Oiga La verdad Mire Le voy a decir Algo Esas son de mis Primeros Uniformes Que tuve yo Aquí en la invasora Y yo los guardo Y digan Yo no soy De los que Ah ya No sirve No Yo tengo Todos mis Uniformes Guardados Porque para mi Significa mucho Y el hecho De regalarla Créanme Es difícil Pero si ustedes Me dicen Que si Lo regalamos Si ustedes Me dicen Sabes que Simón Regales a polo La regalamos No he subido Las dietas Ahí que estaba Haciendo Al instagram Pero les he estado Platicando Aquí son bien Básicas En la mañana Te puedes comer Te puedes tomar Un licuado De nopal Con toronca Le puedes poner Apio Y Y ese puede ser Tu desayuno O tres huevitos Cocidos Con aguacate En la tarde Te puedes comer Una ensalada Puedes comer carne Nada más Lo que tienes Que dejar de comer Es soda Tortillas Pan Y todo lo que Tenga azúcar Oiga Inclusive hasta Las frutas La naranja Tiene mucho azúcar Las fresas Más o menos Si tiene que Usted también Investigar Y irle checando A lo que a usted Le gusta ¿No? Pero está fácil Está fácil Y va Ya se armó Entonces es un trato Es un trato Vamos Cuando llegamos A los 10 mil Suscriptores Aquí en YouTube Vamos a A rifar Este Espere Vamos a rifar La polo Del moño Y yo la voy a entregar En persona Tenemos información En el Corona Flash De esta hora Bueno Debido a que Últimamente Se han estado Haciendo Fiestas En cantidades Abruptas En cantidades Enormes Oiga En donde asisten Más de 200 300 personas Etc Etc Después de estos Informes Oiga Que violan Las órdenes De salud Destinadas a frenar La propagación Del nuevo coronavirus El alcalde De Los Ángeles Eric Garcetti Anunció El miércoles O sea El día de ayer Que va a autorizar A la ciudad A cortar Los servicios De agua Y energía A los residentes Que celebren Tales reuniones A partir del día De mañana Por la noche Si un oficial Del departamento De policía De Los Ángeles Responde Y verifica Que se está Produciendo Una gran fiesta En una propiedad Y hay evidencia De que el lugar Ha participado repetidamente En tal comportamiento El departamento Va a solicitar Esto es En Los Ángeles Oiga Pero estamos aquí A dos horas No dude Que también En cualquier momento Aquí en el Condado de San Diego También vayan a decir ¿Y por qué no lo hacemos Nosotros también hoy? Y se nos vaya Se nos vaya a pasar eso Oiga Pero bueno Ahí está la información Búsquenos En nuestro portal De noticias Uniradioinforma.com Eso es Uniradioinforma.com Vámonos con más música Regresamos Oiga Seguimos completamente En vivo Acá en YouTube Saludando a toda la bandita Mi compa Edgar López José Luis García A María Morales A We Chris Le mandamos saludos Aquí andamos Al Cienega En YouTube Búsqueme Como Marcos Amalo Como el moño Así me busca Perfecto Entonces ya quedamos Se va a ir Una de las polos del moño Ya ustedes deciden Es más Le voy a dar Elegir A la persona que gane Cuando lleguemos A los 10 mil Suscriptores Ok Nos faltan mil Nada más Vamos ahorita En 9 mil Es más Déjenmelo checo Aquí tengo yo El número De suscriptores Reales Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuando quieran Venme con internet Miren Dice 9 mil Cuatro Nos faltan 996 996 Suscriptores Para rifar Esas polos Es una blanca Y es una roja Ok A la persona que gane A la persona que salga Ganadora Le voy a dar a escoger Cual de las dos quiere Y yo mismo Se la voy a llevar Yo mismo Se la voy a entregar Si está en Tijuana Si está en Tecate Si está aquí En el condado de San Diego Yo se la voy a llevar Y ya quedamos comprometidos Ya se armó Arre Los voy a dejar pues Les mando un beso Un abrazo Y una papacho Muchas gracias Por estarme viendo Aquí en estos videos Por aguantar las tarugadas Compartan este video Suscríbanse aquí al canal Activen la campanita De las notificaciones Hoy en la noche Les voy a subir Un video nuevo Ok De los que subo Ahí editados Hoy en la noche Para que lo chequen Ahí nos miramos Y nos escuchamos Acá a través de 997 Limazona Muchas gracias De todo corazón Chau 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 Chau